Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. La receta de hoy es una rica salsa de mango habanero. Los ingredientes que necesitamos para nuestra salsa es mango. Son tres mangos, yo ya los pelé y los piqué. También necesitamos de dos a tres cebollitas cambrice. Esta está muy grande, nomás voy a utilizar una. Necesitamos cuatro habaneros. Una taza de zanahoria rallada. Media cucharadita de sal. Tres cucharadas grandes de vinagre de arroz. Yo estoy utilizando este. Si no lo tienen, pueden utilizar vinagre blanco regular. También necesitamos tres ajos grandes. Los míos están pequeños, voy a utilizar cuatro. Y un cuarto de taza de limón. Lo que vamos a hacer es moler esto. Yo tengo mi licuadora, pero si ustedes tienen un procesador de comida, lo pueden utilizar. La cebollita la voy a picar o a cortar más bien en trocitos. Esto es lo que yo utilizo solamente de las cebollitas. Ya esta parte, lo más verde, la reservo para otro platillo o la podemos tirar. Para poner, vamos a agregar nuestro mango. Las zanahorias. Los ajos. A los sabaneros los vamos a cortar por mitad y les vamos a retirar la semilla a tres. O si los quieren ustedes más picosos su salsita, pueden dejarlos a dos y dos se la pueden retirar. Lo que yo hago es cortarlos por mitad y con una cuchara yo les retiro las semillas. Pero si ustedes quieren utilizar guantes, lo pueden hacer porque están muy picosos. Uff, están picosos. Esto es lo que yo hago para retirarles las semillas. Tratar de no tocarlos adentro porque si me toco mi cara o mis ojos, este ya es otro cuento. Ya que agregamos todo y nuestros habaneros los vamos a tapar. Y a molerlo hasta hacer un puré. Tenemos que moler muy bien. Ya que lo molimos muy bien, está como puré. Se los voy a mostrar. Así es la consistencia que nos debe de quedar. Se los voy a mostrar con la cuchara. Está todo ya muy bien combinado. Ahora esto lo vamos a pasar en una ollita o en un sartén para ponerlo a hervir por aproximadamente 10 minutos. Ahora vamos a agregar nuestra mezcla en nuestra ollita. Para aprovechar lo que nos queda en nuestro vaso de licuadora, vamos a agregar el jugo de los limones. Agregamos el vinagre. La sal. Lo vamos a mezclar un poquito o a revolver. Y lo vamos a cocinar o a dejar hervir por 10 minutos a temperatura media baja. Exactamente, pasaron 10 minutos. Así es la consistencia. La consistencia que nos tiene que quedar nuestra salsita. Ahora la voy a dejar reposar hasta que esté completamente fría para poderla poner en un frasquito o en unas botellas para agregárselas a nuestros tacos. Pues este fue el resultado de nuestra salsa. Está muy rica, está picocita, está dulcecita. No está muy dulce, está un poquito, se puede decir agridulce por el limón, por el vinagre. Yo le terminé retirando todas las semillas y las venas a los chiles porque estaban muy picosos hoy. Esta salsita va muy bien con los tacos de camarón, de pescado, también de pollo. La salsa esta la pueden guardar en su refrigerador por alrededor de 3 a 4 semanas. Yo la pongo en un frasco de este de vidrio. Pero si no tienen un frasco de vidrio pueden utilizar cualquier Tupperware pero que sea de vidrio. Bueno, pues así nos quedó nuestra salsita. Ojalá y les haya gustado este video. Y la receta si les gustó regálenme un like y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.